¡Hola! Os paso a decir que os podéis suscribir a mi canal en YouTube y también podéis seguirme en Twitch, ¿vale? Os lo agradecería mucho porque me daríais un apoyo muy grande, sinceramente. Y pues nada, decirles que esta partida es muy buena, me lo pasé muy bien y fue una partida muy frenética, sinceramente. Y tuvo un final muy bueno. Así que bueno, os dejo con la partida y espero que os guste. ¡Vamos con el vídeo! Una hora en squad, que lo dudo porque quedan dos horas o tres casi. Tienes que ganar una en honor a nosotros. Sí, hombre. Yo me he marcado aquí porque sí, ¿eh? No, a mí me da igual esto. ¿Me vamos aquí? Venga. Vale. Yo no me sé ni un puto copre. A comercio. No. Ah, vale, no. Ostras. No, pida, Alejandro lo recibió. Ostras, ¿eh? Ostras. Ostras. ¿Eh? Qué bueno, tío. En el bus hay dos copes para luego. Tú, cae otro espacio. ¿Qué cae? Ah, vale. Ah, vale, que no hago túneles. Sí, ¿eh? Y yo tiramos... Ostras. Ostras. No, 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 no. ¿Este tío es un... ¿Dónde ha ido? Yo aún estoy cayendo. Pues muy toda suerte. Aquí hay un pavo, tío. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Dios! No tengo ni un arma. Ya, ya sé. Es que había escuchado un pavo al lado mío. Tengo un franco, no muráis. Pilla, pilla. Joder. Escuchaba pasos de un pavo al lado. Que no eras tú. Y de repente... Vale, muertos. Buena, buena. Bro, estamos uno por tío. Son cuatro, tío. ¿Es el número de construye o qué? Ahí. Sí, después. Deu. Deu. Le quería dar un francazo, pero era humillarle demasiado. Era pasarse. Sí. ¿Alguien quiere un fusil? Yo, yo, yo. Dáselo, dáselo. Acabo de pillar. Yo es que me he encontrado un fusil, eh. Yo es que me he encontrado un franco, uno verde y una escopeta. Yo no he encontrado nada, tío. ¿Alguien quiere uno de ráfagas? Ah, sí. Yo, yo me la quiero el mismo. Yo te la doy. Yo llevo uno verde normal. Adjudicado. No, 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 no. Encuadra entera. Allí hay táctica, si alguien quiere, eh. Yo ahora voy. Toma, chama, por si quieres esto te lo regalo. Lo que es verde, eh. Por si quieres esto también. Oh, 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 que grande. Toma, pues yo regalo esto. Oh, tengo la pierna. Oh, me gusta hacer el... Trade conmigo, ¿no? Sí. Aquí, vale. Te juro, me cago en Carles y en todo, tío. ¿Quién es Carles? Es a Albert Trolololo. Te has cagado, eh. Es que estaba escuchando un enemigo al lado mío. Y de repente has bajado tú. Y me he girado y te he visto y he dicho, hostia, lo mato. O un fusil de caza, si alguien lo quiere. Yo. Yo. Lo compro. ¿Dónde estás? Señoros, venid aquí. O un francolila, ¿qué prefieres? Es semiautomático. El lila. Vamos, toma. Así es. Y tengo un motequín. Creo que me lo voy a echar, yo creo. Un chaurorros. Me lo voy a echar. ¿Nos vemos a algún lado? Sí, a la casa de aquí enfrente. Vamos aquí a caserío. Vale. Sí, sí. Porque el tío que me he cargado estaba en las casas y he ido a ver si se ha dejado algo. Ahí se trompió. He ido solo a la de la derecha. Que me he encontrado un escudo de 50 que me ha venido fresquito. El pelo. Yo no he dudado, castellín. Sí, pero yo antes tenía un animal de cuidado. ¿Por qué siempre voy con cero de algo de material, tío? No me entiendo. Tranquilo, esta partida te acompaña. He pasado la vida picando y al final me quedo sin materiales. A ver. Si ha caído alguien en caserío, tiene que estar saliendo, ¿eh? Sí, si no. ¿Le matamos? Vale, sí, sí. Veo gente. Veo gente en caserío, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Vamos, nos vamos! Espérate, espérate. ¿Alguien quiere una de corredera verde? Vale, les veo. Están ahí picando como gilipollas. Vale, le he quitado. Espérate, espérate. ¿Qué pillas, Rocky? ¿De corredera? Aquí hay una de corredera verde, por si la quieres. Eh, si los matamos... No. En el piso de arriba. ¡Ah, cabrón! Venga, va, ahí con vosotros. ¿Dónde están? Cid coordenadas. Cuidado, cuidado. ¿Dónde están, dónde están? En 240 hay uno. ¡Eh, eh! Ahora, ahí me doy a mi vidrio. ¿Dónde están? En la casa de 240 hay uno. ¿Le pasa entre las piernas? Esa mujer es súper flexible. Vale, uno en S.O. En la casa de S.O. Y uno. Ya los veo, ya los veo. Uno en 105 en S. Sí, sí. Yo estoy ahí apuntando con mi fusil de casa y a uno le voy a volar la cabeza en 3, 2, 1. Viene mujer aquí. No tengo balas. Yo también me quedo sin balas. Así que voy a hacer el típico rush. Todo guapo. A ver si hago así. Hubiera quedado todo guapo, sinceramente. Pero como no ha quedado guapo, me piro. Uno muerto. Lo siento. ¡Oh, escarache! Me parece bien. Un buen trato. Dos muertos. Vale. Qué buena. Ya está, todos muertos. Sí, sí, sí. Vámonos, chavales. ¿Ya está? Aquí hay una mini. Pues alguien quiere una mini. Mini aquí. Compañeros. Yo tengo escaraches. Sí, sí, sí. Aquí hay franco del bueno, eh. Oh. Si queréis. Mierda, he recargado el puto franco este de mierda. Aquí, aquí, aquí está. Me quedo sin balas. Soy filipollas. Ojalá se le pudieran sacar las balas. ¿Tenéis balas de franco de sobra? Seguro que sí. Tengo 13. Tengo yo. A ver, voy a mirar. Esperadlo aquí, te miro. Tengo franco yo también, pero. Sí, 66. ¡Hostia! ¿Tenéis franco bueno? Joder. Sí, a mí. A ver si me lo tenéis ya. Venir, aquí hay potis, chavales. Tú, tú, tú. Tengo saltador, eh. Aquí, chama, vente. Vale. Vale. Pulito bonos. Ven aquí. Es como. Toma, 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 toma. Un franco. Un regalito. A ver, ¿qué más? No, no. Dejar la mini. No tengo escudo, eh. La mini. Yo no tengo escudo, eh. La mini. A mí niña. Alguien viene. Tú, 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 tú. Espérate, tómate primero esto. Vale. Y luego te doy esto. Toma, todo te doy. Gracias. Alguien quiere lo que sea. Tengo huecos ahí, dos huecos. Y es que me vale. Yo voy a coger un franco. Voy a coger un revólver que se me da bastante bien. Tú, Castañer, agafo blavo y puedes agafar granadas, ¿eh? Yo en porto 10 granadas, ¿eh, ya? Yo en porto 10. Estamos a la del punto. Perfecto. ¿Alguien tiene medis? Yo tengo 10 vendas. Vamos. Vamos al drop, ¿eh? ¿El drop? ¿Dónde está? Podemos ir. Está aquí. Está aquí delante. Ened. Ened. Ah, lo veo. Rocky, Rocky, mira esto. Mira, mira. ¿Qué? ¡Wow! Nice. Pues mira. Un Scar. Yo la oía por ahí. La llevaba un tío. Aquí la llevaba un rubio. Llevo una hora y cuatro minutos de directo. Sí, sí. Sí, sí, pero muy malo. He fallado todo con la Scar. A ver, antes de que caiga, vamos a hacerle el lío. Vale. Ahora se lo he marcado a todo el mundo. Para que vengan aquí. Y así haya... Qué guarra, chaval. ¿Qué hago con esto? ¡Hala! Y esto es conocido como la guarra. Ah, yo lo quería, yo lo quería. Hago un cambio. Vale. Yo llevo el fusil de caza que... Bajamos un poco. Es el momento. El momento del trickshot. Te subes aquí. Yo llevo fusil de caza y franco épico. ¿Haces así? Entonces haces así. Ah, y me he hecho un dañito que flipas. Y aquí hay un cofre. Uno. Nos... Nos... Nos movemos. Vamos a hacer un trickshot. Venga, último tiro. ¿Por qué hay un cofre aquí en medio... En un árbol? Pues no. Random ship. Sí, pues nada. Un escudo y un fusil azul. Ah. ¿Ole? Cojonudo. La escopeta es mía, biches. Oh... ¿Tenéis balas de escar? Tiene un cofre ahí arriba. A ver si lo rompo el cofre. Ponos casas. A ver si rompo el cofre. Oh... No, déjalo y vamos. Créeme, si lo rompo nos dará buena suerte. No, porque no tenemos loot y nos va a dar lanzagranadas. Mira, espérate. Ojo, ojo, que vamos muy a lo loco. Espera. Sí, sí, eh. Mejor asegurar, eh. Pero porque... Sí, sí. Porque... Soy un buen compañero. No hemos... ¡Eh! Compañeros. Hay gente en... Oh, le he dado creo, eh. Sí, sí, están... No, 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 no. Y en ese... Me están disparando a muerte, eh. Me tienen mucho odio. Créeme, créeme, créeme. Sí, ¿dónde están? En ese también, eh. ¿En ese? En la casita esa. En la casita de mierda. No, no, no. Chavales, ¿no? Va por todo. Hay... Son dos squads. Le deé subir, le deé subir. No lo sé. Sí, sí, subir aquí, subir aquí. Vale, acaban de cargarse a uno. Cuando lo vayan... Ahora le está yendo a lootear y le... Ah, está yendo al otro. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ah, mira, ya lo vi, ya lo veo. En ese o, en ese o, 3D Darko. Sí, sí, sí. ¿Queréis rushear o no? Están fuera de la zona, eh. No es por nada, pero... Vale, vale, pues nada, nada. Se verá como una gran mierda. Nos esperamos. Que viene, que viene, que viene. La tormenta también viene, eh. Hay que bajar de aquí. Ojo, 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 ojo. Le he dado a uno con el fusil de caza. Eh, detrás, 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 detrás. Eh, 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 eh. Oh, leo, 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 leo. Muerto. Uno tumbado. Yo entro en la zona, eh. Yo también. No me lo puedo creer. Oler, te costeñé. Ojo, ojo, que ya quita. No sé si llevo, eh. Va, muerto, ya está. Ha muerto, vale, nada. No sé si llevo, eh. Entra, entra, tranqui. Sí, 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 con calma, con calma. Oh... Vale, vale. Gracias. De nada. ¿Tienes mediquito o algo? Aquí hay mini escudos. Tengo ventas. Vale, vale. Si no te doy ventas, eh. Aquí tengo cuatro mini escudos. Eh, ¿os sobran materiales? Yo no necesito. Castañez, yo no necesito. Aquí, aquí. ¿Os sobran materiales? Vale, vale, ahora vendré. ¿Tiene muchos materiales? ¿O decente? Porque yo... Tengo nada. Tengo cuatrocientos, ¿vale? Tengo para construir tres paredes. Toma, toma. Rocky. Ah, gracias. Toma, yo te doy un poco también. ¿Me dejáis balas de Scar, por favor? Yo te doy un par. Toma, yo. Yo también. Oh, gracias, gracias. Vale, esa. Bala de Scar. ¡Eh! 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 ¡Ah, está ahí arriba! Está ahí arriba. Vale, yo les doy en E. En E. ¿Dónde están las balas? Y nos disparan las dos. ¿Cómo que hay dos torres? Hay una en E y otra en E. Nos tenías tiradas en balas. ¡Ah, hostia! ¡Hijos de puta! Nos disparan de todas las manos. No, yo no. Te han tirado. ¿De qué? Ah, yo tengo balas. ¿Queréis que os dé? Sí, por favor. Vente, vente, vente. Toma. Te doy un par. Toma. Vale, gracias. Han bajado. Los de E han bajado. Vale, vale. Me la apunto. Yo sería... No, no, no. Están arriba de la torre. Arriba de la torre. Yo sería la lanzadera, chavales. Tenemos. Yo tengo alguna. ¿Vamos? Vale, esperaos, esperaos. Vengo con vosotros. Vale, vale. La voy a poner aquí. Sí, porque se están dando, ¿eh? No, no. La voy a poner aquí a solo raso. O la pongo arriba. No, no, no. Ponla arriba. Ponla arriba. Vale, vale. Pero rápido que nos van a disparar, ¿eh? Que no nos lo rompan. ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! Venga, dale, dale. ¿A cuál vamos? Vamos aquí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Hostia, hijos de puta! Se habéis ido al otro lado. ¡No! ¡Muerto! La construcción en la mano, tío. Que no se caigan. Vale, que no se caigan las cosas. Bueno, el medio es importante. No, ya se han caído todas las balas. Yo me pillo el medio, me pillo el medio. Voy a poner ya. Aguante, por favor. ¿Quién se está dando? Ya está muerto, lo he matado, lo he matado. ¡Qué bueno! Bueno, le he hecho un salto un poco de mierda, sinceramente. Había saltos y luego lo que he hecho yo. ¿Qué haces ahí abajo, Johnny? Yo pues, que he ido a bajar tan tranquilo... ¡Ele, disparan, disparan! Tenemos que ir por su espalda, ¿eh? ¿De dónde le disparan? Que se están dando. ¡Tú, tío! Voy a ir por un tiro por otra. Están en medio, están en medio. Espera, te estaban al final, casas. No tengo materiales, ¿eh? No, porque están jugando en vuestro PC, coño. ¡Oh! Le he pinado. Eh... Chama, ¿puedes subir? ¡Oh, espera! Después te pongo. Yo me he bajado, yo me he bajado. Para pegar algún material rápido. ¡Oh! Me esperan con una ballesta. Vale, tenemos que bajar, ¿eh? Vale, ellos... Hay que ir, hay que ir nosotros. Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda. Por las minas, que hay mejores recobijos. ¡Toma! ¡Uno he ido! ¡En la izquierda! Bien, 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 chavales, bien. Buenísima. Vale, vale, tengo aquí, tengo aquí. Ah, vale, hay un astronauta aquí. ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo! No voy a disparar, ¿eh? Vale, no iba a construir para que no nos viese, pero bueno. No, no, está escapando. ¡Máslo! Ha subido, ha subido, ha subido. Yo voy detrás, Chamaquitos. ¿A no? Hay uno en el suelo, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Vamos. Muerto. ¡Oh, qué tirito más guapo le he hecho! Eh, chavales, aquí tenéis... Cuidado que... Tenéis un... Necesito curas. Tenéis un chuc. Aquí hay un chuc. Un chuc. Johnny, Johnny, Johnny. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Johnny, baja, baja, baja. Rojo, vale, vale, vale. Creo que no me ven, ¿eh? Creo que no me ven. Vale, escóndete, escóndete. Sí, estoy aquí, Rocky. ¿Dónde está el chuc? Ah, tú me voy a uno, ¿eh? Esos son... ¡Eh, ve gente, ve gente, ve gente! ¡Oh, le he dado, tío! Están encima, están encima nuestro. Pómate, pómate. Hay gente ahí, viene por aquí, Johnny. Tenemos gente en nuestra izquierda. Ojo, Johnny, ¿eh? Ojo, Johnny. Sí, sí, sí. Callaos, callaos. ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Pal suelo, pal suelo! ¡Eh, vamos con él! ¡Eh, eh, eh! ¡Me persiguen, me persiguen! ¡Leado! Buena, Rocky, buena, buena, buena. Esos dos están solos. Nunca mato a nadie, tío. Rocky, me bajan, me bajan. Vale. En 120, ¿lo veis? Yo intento bajar, ¿eh? Sí, sí, se están curando, ¿eh? Ayúdame. Le he dado, le he dado, yo también. Sí, se están curando, ¿eh? Voy a intentar rushearles. ¡Eh! ¡Hala, cabrón! Voy a ir por detrás. Vale, Rocky, buena, buena, por detrás. Sí, sí. Rocky, vengo. Vente, 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 vente. Ojo, que tiene lanzacohetes. Guiar fácilmente. Aquí me han matado. Rocky, subid mejor, ¿eh? Espera, espera, espera. ¡Ah! Cuidado. No, no, si subes por ahí, a la derecha. Tienes que ir por la derecha. Rocky, por aquí, por aquí. Voy a subir, voy a subir. Corre, Rocky, que se están dando. Buena, 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 buena. ¡Oh, qué buena, Rocky! ¡Qué buena! ¡Bajad, bajad, bajad! Buenísimo. ¿Dónde está? Se han matado todos, se han matado todos. No, queda uno, queda uno con vida. ¿Qué fuera? No, creo que no, creo que no. Sí, sí, queda uno, queda uno. Sí, sí, sí. No, acaba de morir. Ahora sí, ahora sí, ya están. ¡Eh, que viene, que viene uno! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eh, aquí, aquí! ¡Oh! Rocky, es tuyo. Rocky, yo te digo, sube por la escalera metálica. Está subiendo. Encima tuyo. Ah, no, no, no. Cúbrete, cúbrete mejor, eh. No tengo para cuidarme. Aquí hay escudo y de todo. Vale, vente, vente, vente. Va, pon techo, pon techo. Hostia, joder. Bueno, bueno. Estoy tenso, tío. Aquí hay un sorbete y un escudo. ¿Tú tienes vendas? Sí. ¿Muchas? Sí, toma, tío de la mitad. Tú va, tranquilos, que solo queda uno, lo tenéis. Hostia, estoy muy tenso. Hostia, va, va, va. Muy buena, muy buena. Tú ponte el escudo y yo el sorbete. Tengo siete kills. Buenísima, buenísima, Rocky. Yo llevo tres, pero bueno, no pasa nada. Yo las cojo así, por si acaso. No creo que las necesiteu, pero bueno. Ya está, castellín. Yo cojo el sorbete. Vale, cuidado. Cógete aquí. Cubridos, cubridos, cubridos. No es que es que... Hay que moverse ahora, eh. Sí, sí. Cojo la minigun, por si las cosas. Pero aquí has pillado el lanzamiento. ¡Eh, qué, qué, qué! ¡Eh, qué, qué! ¡Eh, qué, qué! ¡Oh! ¡Vamos! Revive de corre, mira, inténtalo. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Que hay un bug que si me revives hay 40 segundos para bailar. G, G, chavales. ¡G! ¡Qué grandes! ¡Ocho kills! Vaya partida me he marcado. Esto merece un resubido, que te cagas. Sí, sí, al final ha sido todo tuyo, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué crack, va, va! ¡Cortura de pantalla! A ver, que ver estadísticas. ¡Buah! Vaya daño que he hecho, tío. ¡Qué puto daño! ¡Lol! ¿Cuánto daño has hecho? 2.280. ¡Veinticinco tiros a la cabeza! 127 impactos. Yo tengo 1.300 de daño, ¿eh? Solo. ¡Buah! ¡Uf! Esto merece un resubido, chavales. Sí, señor. Literalmente, cuando me he cargado esos tres arriba, he flipado, he flipado. ¡Buah, buah! Chavales, cuando me he traído esos tres arriba, he flipado. ¿Pasa el parquí? ¿Johnny? Sí, pasa el parquí, abuela. ¿Qué? ¿Me pedías... ¿Me pedías ganar una partida? Ahí lo tienes. Sí. Sí, tío. ¿La vas a subir? Sí. Si puedo, sí. ¡Ah! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!